Bienvenidos a Chenecou Vlog. En esta Navidad, Chenecou quiere premiar a todos sus seguidores y les vamos a explicar de esta manera con un video informativo. Primero, esta polera es una creación de Chenecou para premiar a sus seguidores y los pasos para ganártelas son Deberás seguir a Chenecou en sus dos cuentas de Instagram, arroba Chenecou y Chenecou Vlog. Luego, suscribirte a su canal de YouTube. Segundo, deberás comentar y darle un like a cada video que suba hasta el cierre que será el 28 de diciembre. Finalmente, comentar diariamente la foto de la polera en ambos Instagrams con el hashtag Quiero mi polera y enviar los pantallazos de los cumplimientos diarios por directo al Instagram. Mucha suerte a todos y gracias por participar.